Amigos y amigas, aquí vengo con mi preciosa Valentina, que hoy tiene un dance. ¿Qué es lo que tienes, Valentina? ¿Qué es lo que haces hoy? Es un, like, party dance. Ajá, aquí en tu escuelita, ¿verdad? ¿A qué hora terminas? ¿A qué hora sales? A las nueve. A las nueve. A ver, volteate aquí para ver qué bonito te maquillaste. ¡Ay, Valentina! Miren qué previa ella, mi muchachita. Toda una señorita Valentina, cada vez más preciosa. Voy a ir a comer aquí, no me voy a ir, ¿ok? Por aquí te voy a esperar, Valentina. ¿Pero qué? ¿Van a bailar? ¿Van a comer? ¿A qué se trata? No, I don't know. ¿Neche Chave? ¿Quieres bajarte aquí o te quieres que te baje ahí enfrente? I can get down on here. ¿Sí? Te amo mucho, mamá. ¿Quieres que te abra la puerta? No, I don't know. Yo te la abro. Yo te la abro, Valentina. Síganme, amigos, para que vean qué hermosa está mi Valentina. Mi princesita, amigos. Mira, mi amigas. Voy a bajar a mi princesa hermosa. Mucho lado, es mujer. ¿Tú eres, Patinas? Miren, oh my goodness gracious. Oh my goodness gracious. También abrazo. Te amo mucho. Te amo mucho. Bye, Valentina. Bye. Ay, qué abrazo que me creo que te hace. Te amo. Te recojo ahorita a las nueve, ¿verdad? Aquí mismo, órale. Bien, amigos y amigas, hoy quiero platicar con ustedes. Ya se fue la muchachita. Y cada vez que yo pongo a mi niña, leo comentarios muy, este, pues de todo, ¿verdad? Pero leo comentarios muy, muy estúpidos, ¿verdad? Y hoy quiero comentarles lo siguiente. Definitivamente, cada quien educa a sus hijos a cómo tiene la capacidad de hacerlo, ¿verdad? Pero les voy a platicar, ¿ok? Porque tengo experiencia en esto. Soy hijo de pastor. A lo que voy es que si tú no le pones límites a tus hijos, ¿verdad? Si no hay disciplina, si no hay dirección, si no hay consecuencias, pues los hijos se pueden descarriar, ¿verdad? Y cometer muchos errores. Pero, ¿verdad? También el llevar a los hijos por un camino apretado, de extremo, religioso, ¿verdad? Yo salí de una iglesia religiosa, ya se los he platicado. Donde cualquier maquillaje era pecado, donde usar tacones era pecado, donde ponerse aretes era pecado, ¿verdad? Así, 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 en este tipo de iglesia crecí yo en México, ¿verdad? Este, ¿y cuál es la consecuencia de vivir una vida hacia el extremo? ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente que no dejaba hacer a sus hijas, a sus hijos absolutamente nada porque era pecado. No escuchaban música, no iban a las fiestas, no podían bailar, no podían ponerse poquito polvito. ¿Qué pasó? Muchos de estos jóvenes cayeron en drogas. Muchas de estas niñas se fueron con el primer menso. Este, salieron embarazadas, regresaron a su casa. Este, pues, ¿verdad? Este, ya con, ya con, viviendo una situación difícil. ¿Por qué? Porque todo extremo es malo. Así es que toda la gente que critica, pues, para empezar, no debes de criticar porque, pues, yo no mantengo a tus hijos ni tú mantienes a los míos, ¿verdad? Número uno, ¿verdad? Número dos, cada papá, cada madre, pues, hace lo que puede, el entendimiento que tiene y tenemos que respetarnos, ¿verdad? Y número tres, pues, por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Quizá en algunos años con el favor de Dios, ¿verdad? Y le pido a irle todo corazón. Tenga yo hijos profesionistas, ¿verdad? Que estén saliendo adelante, que sean una bendición para, para nuestra sociedad. Trabajadores responsables, ¿verdad? Gente de bien, hijos de bien, que ese es mi sueño. Bueno, pues, entonces vamos a poder, este, juzgar, ¿verdad? Realmente ahorita tú no puedes juzgar de que, ay, que esto y que lo otro. Este, a lo que sí es, lo que sí te puedo decir es que por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Así es que, cuidado, mucho cuidado en andar criticando los hijos de alguien más. Mucho cuidado. Dios los bendiga.